Señor Presidente, muchísimas gracias. Al igual que el compañero Rojas, hablo por mí, no en nombre de la fracción. Solo quiero plantearle una pregunta al compañero Mendoza, en el entendido que él no es responsable de los actos de bancadas anteriores del PAC, pero como se dice que es un partido coherente. Entonces, quiero preguntarle, diputado Mendoza, ¿por qué, diputado Mendoza, en el 2009 el partido Acción Ciudadana votó en contra de la reelección de la magistrada Calzada? ¿Por qué votaron en contra de ella? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido los votos? Ella no hubiera sido reelecta. ¿Por qué?